Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Nokia 8.3 5G. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña Sistema. Aquí pulsamos idiomas e introducción de texto. Pulsamos teclado virtual. Y pulsamos Gboard. E idiomas. Aquí podemos añadir un teclado. Pulsamos aquí y elegimos un idioma. Por ejemplo, Árabe. Ahora elegimos la región. Aquí podemos configurar el teclado. Pulsamos Listo. Y como ves, el teclado ya está añadido. Y ahora usamos el teclado Español. Para cambiarlo, hay que simplemente sujetar este botón. Marcar Árabe. Y ya está. Y para eliminar uno de los teclados de aquí, hay que simplemente pulsar aquí arriba. Marcar un teclado. Y pulsar aquí de nuevo. Y ya está. El teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.